Se conoció el contenido de los audios en que Lucas Benvenuto habría extorsionado a Jay Mammon. Este jueves, Fernando Burlando habló en Intrusos, América Televisión, y dejó en claro cuál es su postura respecto a la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jay Mammon por abuso sexual. Y no dudó en decir que le cree al conductor desvinculado de Telefe tras el escándalo. En ese marco, el periodista Guido Zafora le preguntó al letrado que representó a Jay en 2020 y logró el sobreseguimiento de la causa. ¿Qué decían los audios a los que se refirió en la nota, en los que supuestamente el denunciante amenazaba al músico? El audio es de larga data, de hace tres años, si mal no recuerdo, aseguró el abogado. Y luego se refirió al contenido del mismo. Puntualmente no sé qué le decía, pero sé que sugería a cosas que podrían pasarle. Y todo tiene que ver con lo que está pasando ahora, aseguró. Yo no puedo revelar el contenido de la intimidad de dos personas, eso lo puede hacer solamente la justicia porque si no sería un delito. Cerró burlando, categórico en su mirada sobre la causa contra Jay Mammon, a quien no considera culpable según sus dichos. En las últimas horas, Fernando Burlado apareció en distintos medios para referirse a la denuncia que Lucas Benvenuto realizó contra Jay Mammon. El letrado representó al conductor cuando se llevó adelante ese caso, que hoy cobra relevancia. Este jueves en Intrusos, América Televisión, el abogado fue categórico al dar su postura sobre la situación del actor y humorista. Yo le creo a Jay Mammon, remarcó el reconocido jurista. Para esta clase de situaciones no hay establecida una legislación al respecto. Afirmó y explicó que, por esa razón, están evaluando la posibilidad de pedir un juicio por la verdad. Burlando mencionó un antecedente, que podría ser fundamental para exigir este procedimiento. Que le permitiría a Jay limpiar su buen nombre y honor, hay un antecedente. Un tribunal internacional le sugiere a un tribunal de casación de la provincia de Buenos Aires que lleve adelante un juicio de estas características. Al finalizar, el letrado indicó que, en el caso del conductor, podría prosperar esta herramienta. En ese momento, se empezaron a esgrimir posiciones sobre si tenía que hacerse solo con las víctimas o podía hacerla otra persona. ¿Hay posibilidad de hacer algo parecido en el caso de Jay? Se podría intentar. Yo soy de la idea de que todos somos iguales antes la ley. Si una víctima puede denunciar una situación, tranquilamente un acusado también podría denunciar porque hay que establecer un equilibrio, sentenció.